Hola a todos, vamos entonces a continuar estudiando la parasha Bereshí Génesis. Vamos entonces, encontramos en, lo primero que encontramos en Bereshí es Bereshí Vara el Ojeina Shamaí Bé Ares. El principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué razón? Los cielos y la tierra son los testigos de Dios, ¿por qué? La Torah nos enseña que necesita haber dos testigos para oculares de todo lo que ocurra cuando vamos a hacer algo, a reclamar algo, etc. Entonces, así mismo vemos que Moshe Rabenu hizo lo mismo cuando en Asinú habla, llamó, escuchen, escuchen cielos y tierra. ¿Sí? So, ¿para qué? Para que sean testigos de lo que él iba a anunciar, ¿sí? Y también así Dios creó los cielos y la tierra primero para que fueran testigos de siete puntos importantes, ¿verdad? Así que estos conceptos importantes para que la creación la sepa y que haya testigos por la cual fueron creados estos siete preceptos. Vemos que Achen concibió, como le expliqué, siete conceptos fundamentales para el funcionamiento del mundo. Así como un arquitecto necesita, ¿qué? Necesita los planos. La Torah es los planos. Eso fue lo primero que Al-Kadosh Baruj Hu creó o consiguió. Segundo, después hizo Teshuvah, arrepentimiento. Después el Gaedem, el paraíso. Después el Geinan, el infierno. Y después Kiseh Akabot, el trono celestial de la gloria. Y séptimo, el Ben Hamidash, templo sagrado en Jerusalén. Y por último, encontramos el nombre del Mesías. Ahora vamos a explicar de qué manera estas siete creaciones en particular son vitales para nuestra, ¿verdad? Para nosotros la humanidad y que por lo tanto debieron ser concebidas antes de la creación. Sabemos que la Torah nos enseña a nosotros todo lo que a Dios aborrece. Todo lo que no le agrada, ¿sí? Pero también nos enseña todo aquello que también le agrada, ¿sí? El hombre fue creado con un libre rendimiento, con una libertad, ¿sí? Para saber elegir, para saber elegir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? No para que hiciéramos nuestra voluntad. Cuando hacemos nuestra voluntad, lo que estamos es revelándonos, no solamente con el creador, también con la creación, también con nosotros mismos, ¿sí? Y eso es claramente lo que busca el mar. Por eso vemos que él utilizó a Java, debe de utilizar a Adana y Shon. Lo mismo que sucedió la primera, cuando Cacados Urbú creó a la primera mujer, ¿sí? Porque sabemos que Java fue la segunda mujer, ¿sí? Pero no vamos a entrar en ese tema ahora, ¿sí? Así que él así mismo hizo el mar, ¿sí? Sedujo a la mujer y a través de la mujer quería seducir al hombre, pero Adana y Shon en aquel momento no había, ¿verdad? No sabía, ¿verdad? No reconocía el mar, sino que todo lo que había en él era bueno, ¿sí? Pero vemos que lo mismo hizo con Java. Pero en esta vez, Java, como Adana y Shon dijo, esta vez, esta es, huesos de mis huesos, carne en mi carne. Solo que significa que la primera vez no era así, ¿sí? Claro, hay unos comentaristas que hablan que la mujer tenía, que tenía una parte mujer y otra parte hombre, ¿muy bien? Cada persona, pues, interpreta lo que desea interpretar, ¿sí? Muy bien, y aprendemos de todo, ¿sí? Entonces, ahora bien, el mundo fue creado solamente con el propósito de que estudiemos Toira y cumplir su tic-tac. Esto es lo que significa. El hombre fue creado para adorar al creador, ¿sí? El creador estaba en una soledad, por así decir. Estaba solitario y, realmente, él es el rey. Pues, creó, así como un arquitecto, un conductor, construyó un edificio, ¿sí? Así acabó el grupo, creó la creación y creó al hombre para que él fuera adorado y, claramente, disfrutábamos también de las dulzuras de los frutos del bien, ¿sí? Tómenos dos. La Teshuvá fue concebida para mantener su existencia, ¿sí? Como Akadosh Baruj Hu sabía que el hombre, ¿sí? Se iba, ¿qué? Iba a seducirse a través del mar, porque el mar siempre estaba ya en la tierra, ¿sí? En la creación, ¿sí? Akadosh Baruj Hu, entonces, nos concedió, ¿verdad? Nos dio una herramienta. Después de la toira, nos dio otra herramienta, ¿qué es qué? El arrepentimiento, ¿sí? Aprender de lo malo para alcanzar lo bueno, ¿sí? Pero para llegar a eso, bueno, yo tengo que reconocer que tomé malas decisiones y que estas malas decisiones lo que hicieron fue que hacer daño a mi alrededor, ¿sí? A mi vida y todo alrededor, ¿sí? Eso lo que significa. Me preocupo de que mi acción esté dañando mi casa, ¿sí? Si yo tengo una casa que se está derrumbando, ¿sí? Me tengo que salir, ¿sí? Entonces, tengo que hacer reparaciones. Y esas reparaciones es lo que hacemos en nuestra vida. Si nuestra vela, si mi vida está derrumbándose, entonces tengo la oportunidad a través de la teshuva poder reconstruirla nuevamente. El tercero, que es el Kaedren, fue concebido a fin de que asegurar una recompensa para los adikis, para los justos, ¿sí? Así que es justo que, claro, venza todos los desafíos, todo lo que ofrece Holanda Párez, hablando de este mundo, entonces, y se comporte de la manera correcta, búsquela, sea un miscán pequeño, donde la excepción pueda vivir este moral, ¿sí? Y pueda realmente ayudar a otros también a reconstruirse. Entonces, esas personas, al final de los tiempos, no, ¿verdad?, van a recibir esa maravillosa recompensa que en estos tiempos, ¿verdad?, en Holanda Párez, no se les da, ¿por qué? Porque solamente les pertenece en Holanda Párez. Si a Taló Perú Pú le diera al hombre las recompensas de Holanda Párez, a Holanda Párez, realmente no harían lo correcto. Seguirían haciendo realmente lo, por así decir, lo malvado, ¿sí? Porque tampoco la apreciarían, ¿sí? Entonces, por eso el justo aprecia esa recompensa que es vivir con Akatos Perú Pú eternamente, ¿sí? Algo que Akatos Perú Pú, por eso creó al hombre, para que, ¿verdad?, que conviviéramos con él y recibiéramos los, ¿verdad?, los dátiles, las bendiciones que provienen de él. Pero, claramente, para recibir esos dátiles de Akatos Perú Pú, necesitamos que subyugarnos a sus órdenes, al bien, ¿sí? Y, claramente, alejarnos del mal, ¿sí? Porque todas las bendiciones provienen de Dios. Pero también, de Akatos Perú Pú, también, ¿verdad?, viene el que nos quite, ¿sí? Él nos da, pero también nos quita. ¿Por qué nos quita? ¿Por qué? Porque el Yeshara hace, ¿qué? Hace decretos, ¿verdad?, crea decretos o solicita decretos en el cielo, en Shammai, ¿para qué? Para que el hombre no sea bendecido, ¿sí? Es como un joven, ¿verdad?, vamos a poner un joven, que una persona que no sepa conducir, ¿qué hace? ¿Le quitan qué? Sus padres le quitan su auto. ¿Por qué? Porque si le siguen dejando el auto, lo que va a encontrar es la muerte. Entonces, Dios, cuando la persona no sabe valorar las bendiciones que Dios le da, no las sabe utilizar de la mejor manera posible, entonces Dios se las remueve, diciéndole, realmente no estás apto para cuidar lo que te estoy dando. Ahora tienes la oportunidad de reconocer lo que estás haciendo y volveré a darte las bendiciones, ¿sí? Ahora, muy bien, el cuarto, el cuarto es el Geinah, o el Geinon, fue concebido a fin de castigar al malvado. Según los tabalistas, menciona que el Geinon es doce, ¿verdad?, un año que la persona va a vivir en el Geinon. Muy bien, pero ese año va a ser realmente como si fuera una eternidad, ¿sí? So, si una persona sufre con enfermedades o sufre preso o sufre en muchos otros sentidos, el Geinon realmente es mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, el año que pensaba, es un año solamente, el año pasa rápido, pero no se nos olvide que Moshe habló de que un día es mil años del anterior. O sea, imagínense, 365 días, ¿cuánto no va a vivir la persona en el Geinon, el malvado, sí? El quinto, el trono celestial de la gloria fue concebido antes de que el universo, a fin de manifestar la gloria de Hashem en el mundo. So, declarándose el soberano, que él es el amo del universo y que nada hay fuera de él. Inclusive, lo vemos en la parasha Kitabó, que dice, no hay otro Dios, ¿verdad? Así, ¿no? Perdón. Que no hay otro, creo que Kitabó también, que no hay otro Dios fuera de él. Eso es lo que significa. No hay, así lo dice a cada uno con la caiga, no hay otro Dios a mi lado, ¿sí? Todo proviene de tanto la vida como la muerte, la bendición como la maldición y lo bueno como lo malo, ¿sí? Porque lo malo viene también de Akadur Borojú, para, ¿verdad? Porque Akadur Borojú quiere probarnos a ver cuánto es realmente nuestro nivel de maldad. O sea, cuánto realmente nos esforzamos a hacer el mal o cuánto realmente valoramos y nos esforzamos a hacer el bien. Claro, para hacer el mal no hay que esforzarse, solamente es que tomarlo y ahí está, ¿sí? Para hacer el bien hay que esforzarse y a esto nos enseña que a Akadur Borojú le gusta, ¿qué? El esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo. La persona que no se esfuerza, realmente no valora nada, ¿sí? Por eso es que la persona cuando cae el mal no valora el mal. Eso por eso, como no lo valora, pues que la mente está, ¿qué? Y está distraído, ¿sí? Pero cuando la persona valora lo que tiene, los sacrificios que ha hecho para obtener lo que alcanzó, entonces esa persona está despierta y lo cuida, ¿sí? Por eso el mal las personas no lo cuidan y caen muy fácil, ¿sí? El mal no hay que esforzarse, pero para el bien sí, ¿sí? Entonces, y por eso mismo también vemos que la recompensa de una lavar, la persona necesita también esforzarse. Podemos decir, ¿pero por qué el malvado prospera y tiene éxito? Y el justo no, porque Akadur Borojú lo permite así, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere ver, a ver cuánto te atrae. Y sabe, si el malvado prospera, entonces yo voy a irme a ese camino. Pero claramente ese no es lo correcto, o no es lo bueno, ¿sí? No es la mejor elección, ¿sí? Lo malo bueno es que le tengo que esforzarme y ahí me está diciendo Akadur Borojú, no mires lo que hace el malvado. Lo que está diciendo es no mires el mal, ¿sí? Porque el mal, claramente, le gusta sobornar. Te voy a dar estas cosas aquí y estas cosas acá, pero después te da muchos intereses. Mientras tanto, Akadur Borojú no necesita sobornar a nadie, sino que es la elección buena. Y claramente, cuando la persona hace cosas buenas, las bendiciones vienen solas. No tener, ¿verdad? Akadur Borojú te dice, te voy a dar esto, voy a dar esto, el onana va, el onana se, ¿sí? Todas las cosas van a venir a tu vida si realmente las abrazas. Si haces lo bueno, va a venir solito. Si haces lo malo, van a venir solito. Esto es tu elección. Tú decides cómo deseas que se te trate. Si quieres que se te trate bien, entonces haz las cosas bien. No porque vas a recibir algo, sino porque es lo correcto. Y si haces lo malo, pues sabes que vas a qué? A recibir, a reprimendar, ¿sí? Y nos podemos preguntar, pero cómo si hago algo malo, Dios me castigue. Si hago algo bueno, Dios no me recompensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo malo, Dios nos está castigando. ¿Para qué? Para que abracemos la recompensa de lo bueno. Esta es la recompensa, hacer lo bueno. Cuando hacemos lo bueno, tenemos a Dios en nuestro lado. ¿Sí? Estamos realmente conectados con Akadur Borojú. Vivimos realmente en paz, tranquilos, seguro, como dijo David, Salomón, Amé, el rey Salomón. Dijo que cuando la persona vive íntegramente delante de Dios, puede vivir tranquilo y en paz. ¿Por qué? Porque Dios está feliz. Pero cuando la persona hace algo malo, Dios está enojado con esa persona. Y claramente, como está enojado, y porque se preocupa, cuando una persona se enoja y Dios se enoja, vamos a poner, cuando Dios se enoja, no es porque él está furioso con la persona, sino porque está preocupado que su creación, que la persona que lleva ese cuerpo, que lleva un alma divina, está profanando el nombre de Dios y haciendo cosas que realmente desagradan y que hacen daño a la creación. ¿Sí? Si vamos a mirar, estaba leyendo que el mundo está peleando con los cambios climáticos, con muchas cosas que están sucediendo, pero el hombre, ¿verdad? El gobierno, el gobierno nos da de cuenta que no es el cambio climático, que no es nada lo que está pasando, ni la inflación, ni los problemas, que es a cada dos barujo la mano de Dios que está haciéndolo todo. ¿Sí? Le está diciendo al hombre, cambia tus caminos, haz lo que es correcto ante mis ojos, no lo hagas ante los ojos de los demás, ante mis ojos, haz lo que es correcto. ¿Sí? ¿Qué mayor recompensa? Que podamos tener que el favor del santo bendito, o sea, ¿verdad? Del soberano. Y, por último, vemos que el pelón al sexto es el lugar donde mora la Shekhinah, la divinidad. ¿Sí? Pernamente era el vejamidad, por lo tanto, este concepto de vejamidad fue concebido como una condición para el creador. Eso es lo que significa. Así como hay una morada, ¿sí? También haz tu vida una morada para la Shekhinah. Cuando la Shekhinah vive dentro de la persona, que eso es lo que intenta el mal, que la Shekhinah se aleje de la persona, la Shekhinah, ¿verdad? Hace que la persona brille, que todo lo que toca bendice y que le portemos, así como pasó con Monsequen. Jacob, también cuando llegó a casa de su tío Labán, ¿sí? En Prank, vemos que todo fue bendecido por él, ¿sí? Los ríos, los pozos, empezaron a botar agua, a botar agua, todo tuvo un crecimiento, una bendición, lo que significa. Todo lo que hagas, no lo hagas para ti, hazlo para la creación, ¿sí? Para cuidando, así como Dios cuida la creación, también conviértete en eso que es, ¿verdad? Un cuidado, un encargado de cuidar lo que Dios cree. Y por eso es la que la Shekhinah, que estaba con Yeko Abeno, como él hacía las cosas íntegramente entre cada corujo, ¿verdad? La Shekhinah no demuestra a nosotros que bendice a todo el mundo, no solamente a Yeko. Pero cuando la persona busca solamente su interés, ¿verdad? Su bendición, y no le interesa que los demás se bendigan, y entonces ahí la Shekhinah dice, esto es egoísmo, me apago, porque eso es maldad, ¿sí? Y por último, vemos que el objetivo final de la humanidad es llegar a los días del Mesaya, que hoy, ¿verdad? Estamos viendo, estamos llegando, ¿verdad? Preparándonos para la era mesiánica, pero la era mesiánica va a ser la más dura, la más fuerte, ¿sí? ¿Por qué va a ser la más fuerte? ¿Por qué? Porque el hombre, ¿verdad? Ha hecho maldad. ¿Y para qué? Es la última, ¿verdad? La última llave, por así decir, que a cada dos parujo, va a utilizar para hacer que el hombre reflexione entienda que sin Dios no es posible llegar a un lado. Es como, ¿verdad? Tratar de cruzar un lago, un río, o un océano, y no tener destino, porque no llegarías a ningún lado. Necesitamos que a cada dos parujo, pero sabemos que el Mesaya, muchos dicen que va a ser una forma, otros dicen de otra, pero el Mesaya viene aquí, a hacer cumplir la ley como Dios así la establece. Al justo se le dará su recompensa y al malvado también se le dará su recompensa, ¿sí? Así que, por lo tanto, el nombre del Mesaya debía ser formulado aún antes de la iniciación, ¿sí? Así que sabemos que la toira fue el primero de estos siete conceptos fundamentales, precedió la creación del mundo en dos mil años. ¿Por qué fue esto necesario? La toira dice, yo he servido como el instrumento arquitectónico en la construcción del mundo y eso es lo que hace la toira en nuestras vidas, construir lo que Dios le agrada. Si un constructor dirige una casa sin consultar a un arquitecto, ¿cómo sería entonces el producto final? Vemos que la casa podría carecer de las puertas, ventanas o escaleras necesarias, si nos hablan miradas, y podría cometer un error en la viga básica de sostén de manera que toda la casa se derrumbaría por tiempo después de su terminación. Y así en nuestra vida. Si no tenemos el arquitecto que es que la toira es la que va construyendo el constructor que ha sacado su rojo, ¿sí? La toira es la que nos construye a la forma de Dios y no a nuestra forma. Así que vemos que por lo tanto cada construcción debe estar perseguida por un proyecto y el primer paso en la construcción es el plano completo dibujado por el arquitecto, incluyendo cada una de las divisiones, entradas y salidas, y luego el constructor sigue el proyecto de la construcción, lo que convierte en realidad, ¿sí? Así que miradme, miradmos que la que nosotros por así decir somos el constructor, ¿sí? Y la toira cada vez su rojo es el arquitecto, así que por eso es que necesitamos para aprender que la toira es la vida y aquel que ama la vida y la ama eternamente, entonces amará la toira también de la misma manera. Que tengamos a tal el salomarajé que esta noche tenemos enseñanza, espero poder verlo hasta entonces.